Muy buenas tardes a todos los asistentes a este magno evento, al noveno congreso nacional, al décimo noveno congreso nacional peruano de psicología, contribuciones de la psicología para la pandemia. El licenciado no se está proyectando en la pantalla. Contribuciones de la psicología en momentos de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo y se me había pedido a invitación de nuestro Colegio de Psicólogos del Perú que hiciéramos una exposición sobre las políticas públicas que se vienen implementando en el país en el marco de esta situación para ubicar las contribuciones que hace la psicología, las contribuciones que hace las distintas ciencias del comportamiento humano para que permita pues una reubicación, una recentralización quizás de los conocimientos y nos permita hacer abordajes eficaces, eficientes, demostrables, que nos permita pues salir, no salir de esta línea de la búsqueda del bienestar de las personas. He preparado una ponencia con las siguientes características. Primero vamos a hacer un análisis sobre la situación, el entorno político en el cual se desenvuelven las políticas de Estado y cómo es que en el país se han producido estas. Luego vamos a enmarcarlas dentro de esto en la función que tiene el Estado y las distintas políticas de salud, de salud pública y particularmente de salud mental, que es lo que nos atañe a nosotros como como psicólogos, particularmente a quienes son nuestros colegas psicólogos clínicos que en buena cuenta pues han hecho un aporte significativo al desarrollo no sólo de la ciencia sino también de la profesión y de lo que nosotros representamos como ciudadanos y como personas integrantes de nuestra sociedad. En tercer lugar, vamos a hacer un pequeño análisis sobre las políticas públicas y los ejes que plantea particularmente el acuerdo nacional y que y que nos va a permitir ubicar en el espacio, en el tiempo y también en la historia política de nuestro país, el conjunto de políticas que se han venido dando. Como sabemos, la política nacional de nuestro país, particularmente si nos centramos en la década del 80, vamos a decir que esta representó la culminación de un proceso de gobierno que tuvo nuestro país alternado, pendulando entre gobiernos democráticos y gobiernos militares. El año 80 se abre un un proceso liberal parlamentario en nuestro país que permitió pues la participación democrática de la población a través de elecciones y tuvimos una década en que tuvo una serie de problemas, no solo de índole político, sino también de índole social, de índole económico, que generó la el cierre de un periodo en el año 90 con la instauración en el año 92 de una nueva constitución que todos nosotros conocemos. En el marco de toda una crisis mundial, como entenderemos y como sabemos, el mundo ha tenido una partición de dos polos que estaban en disputa. El año 90 con la caída del muro de Berlín, el mundo se vuelve unipolar y en esa lógica se procesan una serie de acontecimientos en las institucionalidades del Estado en cada uno de los países que permitió hacer una serie de ajustes y que a la vez hizo que desarrollaran, que se desarrollase en un conjunto de políticas que ordenaron pues de una u otra forma la crisis que se vivía en ese tiempo. Teníamos la crisis de la deuda externa, teníamos la crisis económica, teníamos la crisis política en cada uno de los países y también teníamos una cierta incidencia y fuerte incidencia del fenómeno de narcotráfico insertado en cada uno de los estados. El año 2000 con la caída del régimen que se abrió con la constitución del 93 ingresamos a un periodo crítico cíclico en términos económicos que dio a luz lo que hemos conocido nosotros como el acuerdo nacional. El acuerdo nacional planteó grandes lineamientos consensuados por los partidos, la sociedad civil y el Estado con la finalidad de que las políticas o los acuerdos llegados por los partidos, la sociedad civil y el Estado pueda tener efectos vinculantes. Esto estaba orientado a que las políticas tuvieran una mirada de largo plazo, sobre todo entendido pues como largo plazo 30 a 40 años. Hoy estamos viviendo nuestro acuerdo nacional que ya está cumpliendo casi 20 años y que sirvió como una herramienta para la formulación de las distintas políticas del Estado que hemos tenido desde ese tiempo. En los ejes que hemos tenido en este acuerdo nacional que todos lo conocemos, ha servido como una herramienta orientadora del país para llevarlo hacia un destino, hacia un horizonte que permita democracia y Estado de derecho, que permita equidad y justicia social, que permita competitividad del país porque estábamos en una situación bastante difícil como país. Nuestro aparato productivo estaba casi paralizado, teníamos mucha dependencia a los capitales externos y necesitábamos también a la luz de todos estos hechos un Estado transparente, eficiente y descentralizado. Estas políticas de Estado, como dijimos anteriormente, fueron formuladas hace 20 años. El primer eje de las políticas significaba hacer que nuestro país ingresara a una senda de democracia y de Estado de derecho. Esto es el hecho de dejar bien plantado de que ya no volveríamos nunca más a tener gobiernos militares, sino por el contrario, que sea el imperio de la ley la que prevalezca y que la ciudadanía, el mandante, el soberano, que es el pueblo, sea el que decida qué hacer con nuestro país. El eje democrático significaba la constitución de un Estado democrático, que significaba pues que nosotros tengamos una separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, con libertades individuales y con igualdad ante la ley a través de el control constitucional de las leyes. Este es el Estado peruano que derivó en la situación actual que estamos viviendo y que tenemos una estructura bastante grande que refleja la separación de poderes que tenemos como institucionalidad del país. El Estado democrático, como he visto, tiene estas connotaciones y que a su vez a la base para su aplicación tiene dos componentes centrales o dos conceptos centrales que sin los cuales no podría funcionar. La legitimidad y la legalidad. Hace poco hemos escuchado de boca del presidente, del expresidente Martín Vizcarra, que para poder tener gobernabilidad en el país necesitamos legalidad y necesitamos legitimidad. La legitimidad es aquella condición mediante la cual el pueblo reconoce a sus gobernantes y la legalidad no es sino aquella característica mediante el cual el gobierno debe ser elegido por las urnas, debe respetar la constitución y debe también respetar los derechos humanos. El segundo eje, equidad y justicia social, estaba relacionado con la reducción de la pobreza, el acceso universal a los servicios públicos que da al Estado. La promoción de la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación. No olvidemos que nuestro país es uno en el cual hay una profunda circunstancia concatenada históricamente por el cual la discriminación es parte de nuestra cultura, cosa que hay que superar. La competitividad del país está relacionado con la posibilidad de que el aparato productivo pueda tener condiciones que le permita recuperar el sitial que tuvo el país, que tuvo la nación, que tuvieron las empresas grandes, pequeñas o medianas en nuestro país para poder ingresar en una senda de desarrollo competitivo que le diera posibilidades no sólo de tener aspectos relacionados con la formalidad, sino de producir riqueza y generar desarrollo sostenido, respetando el medio ambiente, haciendo que la ciencia y la tecnología se incorpore en las actividades empresariales y que nos permita también desarrollar infraestructura vial, infraestructura de riego, infraestructura de salud, de educación para que nuestro país sea realmente competitivo. Un estado eficiente y transparente era el cuarto elemento por el cual estábamos nosotros apostando. Nuestro estado no tenía la eficiencia de vida, era un estado bastante ampuloso y bastante aprovechado por los partidos y por las circunstancias históricas en las cuales ha estado y no hemos tenido precisamente un estado transparente, ni menos un estado descentralizado. Hasta hoy estamos teniendo estas limitantes. El acuerdo nacional ha tenido algunos avances y algunos retrocesos. Los avances y retrocesos están básicamente señalados en que hay una, no hay una conexión, no hay una sinergia entre el sistema político y lo que quieren todos los peruanos. Hasta hoy estamos viviendo ese choque de intereses, ese choque de motivaciones que hace que nuestra sociedad no tenga una política general conocida por todos, consensuada por todos, socializada de tal manera que todos conozcamos hacia dónde vamos y que nos permita pues tener un avance significativo. Nuestro sistema político está yendo por un lado con sus propios intereses, con sus propias modificaciones, ya lo hemos visto, y la sociedad en su conjunto tiene amplias demandas democráticas que le permita hacer una situación de avance, pero sin embargo, sin embargo, el acuerdo nacional ha sido y es una gran herramienta para el desarrollo del país. Dentro del acuerdo nacional entonces, hay una base que hemos dicho que es la legalidad y la legitimidad. La legalidad está orientada básicamente a los derechos constitucionales, a la gestión administrativa y pública, que hay que saber la diferencial. La gestión pública tiene, viene a ser, este, una, es una especialidad que consiste en la correcta administración de los recursos del Estado, que sirven para resolver las necesidades, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El poder ejecutivo, el ministerio, la descentralización, el poder ejecutivo, el poder, todas estas instancias del Estado, que hemos dicho que son con separación de poderes, son los que hacen la gestión pública. Los fines de la función pública, en cambio, son los servicios a la nación que se hace a través del Estado. Nosotros tenemos la Secretaría de Gestión Pública, que es adcrita a la presidencia del Consejo de Ministros, y la que se encarga de formular todo lo que concierne al manejo eficiente, transparente y eficaz de la administración pública. La constitución reconoce derechos. Nosotros, los psicólogos, los médicos, los profesionales en su conjunto, tanto de las ciencias de la salud, como de las ciencias del comportamiento, o de las humanidades en su conjunto, estamos regidos por una constitución. Como hemos dicho, el respeto a la ley se basa por reconocer y acatar lo que el soberano aprobó, nos guste o no nos guste, son normas que están aprobadas, y tenemos una constitución que reconoce derechos a los ciudadanos. Hay cuatro capítulos que corresponde a lo que vendría a ser la protección de los derechos de la ciudadanía. La constitución entonces reconoce el derecho a la salud, sobre todo el derecho a la salud mental, y también reconoce el derecho a la vida, a la identidad, y sobre todo, y sobre todo, el acceso a todos los factores que protegen el bienestar y el desarrollo humano sostenible. Las políticas públicas de salud han sido formuladas para cerrar brechas sociales, y esta es una imperiosa necesidad para que nuestro desarrollo nacional sea sostenido y sostenible. Hay una brecha en cuanto a lo que es la atención de los problemas de salud mental, que hace poco se ha puesto con una crudeza lacerante, en el sentido de que por lo menos el 80% de las personas que padecen algún problema de salud mental no estarían siendo atendidos. Solamente hay un 20%. En consecuencia, hay una gran brecha que hay que acortar, que hay que resolver a través de la implementación de políticas públicas. Hace poco se ha dado, se ha emitido la ley 3947 y su reglamento, que es aquella ley que se denomina la ley de salud mental y su reglamento. Anteriormente, ya en la en la ley 29889, se reconocía el derecho a la salud mental y a las condiciones de bienestar de la población en la ley general de salud. En esta se establece pues que la inclusión de la salud mental en todas las políticas nacionales es una necesidad imperiosa y que hay que cumplirla en todos los sectores, tanto a nivel del sector salud como a nivel de las multisectoriales que hay en todos los sectores con una política transversal y también en los distintos niveles de gobierno del estado. No olvidemos que el país dentro de esta lógica de descentralización tiene tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que vienen a ser las municipalidades en su composición distrital, provincial o los anexos que ahora último también han sido entregados en lo que vendría a ser legalmente para que se desenvuelvan con autonomía administrativa, económica y política. Y así mismo se busca la la reforma de la atención de la salud mental con esta ley. Con esta hemos visto pues como tomándolo expuesto por el doctor Humberto de la dirección de salud mental cuando hizo una exposición en la Escuela Nacional de Salud Pública nos hizo esta diapositiva en la cual los centros de salud mental son aquellos espacios comunitarios en los cuales la persona asiste, aquella persona que tenga problemas de salud mental como lo denomina la ley, puedan asistir a los a los centros de atención de salud mental comunitarios que tienen a su vez una serie de redes que están establecidas y que se vinculan con la población en su conjunto. Estos vendrían a ser parte de lo que es el primer nivel de atención del sistema de salud. Estos a su vez, dependiendo de la gravedad, vendrían a participar en los centros de rehabilitación psicosocial sobre todo, en los cuales tiene una participación trascendente en la labor psicológica y los centros como los hogares que podrían ser de protección de las personas vulnerables. De la misma forma hay centros de atención en rehabilitación laboral que todavía efectivamente no existe, pero que sí en el sistema está considerado para que pueda ser trabajado. De la misma forma en este nivel es atendida la población en todos los aspectos que conciernen a la salud orgánica, a la salud mental, desde un enfoque biomédico que habría que corregir. Los psicólogos tenemos una observación a esta ley, como ustedes saben, y que más adelante lo vamos a ver. ¿Cuáles son los aportes de la ley 3947 y su reglamento? Es básicamente de concepción. Antes se trataba al enfermo mental, ahora se trata de los ciudadanos que necesitan algún tipo de cuidado en su salud mental. Antes el enfoque estaba centrado básicamente en la acción de la medicina psiquiátrica o de la psicología clínica o de la psicología de la salud. Ahora es un equipo multidisciplinario el que atiende la salud mental. La contención de los síntomas estaba centrado en la acción principal de la intervención con enfoque biomédico. Hoy, a pesar de que permanece en este enfoque, lo que se centra es a la recuperación total, fortaleciendo aquellos condicionantes que precipitan la aparición de trastornos o de afectaciones en la salud mental de las personas. Antes era el hospital psiquiátrico como institución donde se institucionalizaba, valga la redundancia, la enfermedad mental devenida y resumida en la persona que la padecía. Y por lo tanto, la persona era casi tratada pues como un salvaje, como una persona muy peligrosa, la cual había que encerrarlo bajo cuatro llaves. Y hoy, más bien, se ha cambiado de enfoque, haciendo que las redes de atención comunitarias en los territorios sean las que activen las posibilidades de atender a este tipo de personas. De la misma forma, estamos viendo pues de que anteriormente había una exclusión a este tipo de personas. El objeto de intervención antes era la persona y ahora es la participación con la movilización social buscando la prevención y la promoción de los factores que propician condiciones positivas para la salud mental. Es decir, la salud mental ha tenido buenos aportes, ¿no? El modelo de atención comunitaria es uno de ellos que se recoge de la experiencia que en los años ochenta el colegio de psicólogos hizo en convenio con varias municipalidades cuando aún no estaba regulado, cuando aún no estaba implementada la norma de salud, ¿no? La ley general de salud y el colegio fue el que implementó los servicios psicológicos comunitarios en Lima y en varias partes del país. Esa experiencia hay que retomarla, hay que recogerla para nosotros como psicólogos plantear un modelo de atención. La principal arbitrariedad, así como tuvo aciertos, también hay situaciones en las cuales la principal arbitrariedad en este caso, nosotros le hemos señalado, es aquella que cercena, que corta, ¿no? La función nuestra, desconociendo la ley, la ley que permite a nosotros hacer nuestro trabajo. La ley veintitrés, veintiocho tres seis nueve, que nos consigna funciones, competencias, alcances de nuestra actividad, que en buena cuenta han sido violentados pues por esta ley, cuestión que hay que reivindicar como labor psicológica dentro de lo del desempeño, dentro de la función que como profesionales tenemos hoy. El reglamento de la ley de salud mental, si bien es cierto, reconoce la continuidad de los, la continuidad progresiva y amplia o extensa de los servicios o cuidados que simultáneamente o sucesivamente se desarrolla a través de las redes de salud en coordinación y con diligencia y oportunidad, estos equipos de salud mental a través de estos cuidados siempre aún permanece con algunos, vamos a decir, elementos que perturban la labor nuestra como psicólogos. Vemos cómo hay dentro del equipo de salud mental una preeminencia de la labor psiquiátrica con el enfoque biomédico, luego la psicología, luego nuevamente la medicina como si el como si el psiquiatra no fuera médico o dejara de ser, dejara de ser médico para ser psiquiatra, ¿no? Y la medicina familiar como una disciplina de la propia función médica que desarrollan nuestros amigos profesionales, muy respetados por cierto, médicos. Igual hay otros trabajos, hay otras profesiones que se, que están insertas dentro de lo que vendría a ser el trabajo interdisciplinario que debemos desarrollar nosotros. Hay un espacio para trabajar, hay un espacio por recuperar los psicólogos dentro de esta política de salud, dentro de esta política pública que permite el acceso de los derechos de todas las personas. El cuidado de la salud mental sigue siendo una prioridad del estado cada vez más creciente a la cual debemos abocarnos y no solamente como profesionales buscar la atención de estos temas que nos concierne a nosotros como ciudadanos, sino también incorporar a la comunidad dentro de mecanismos de participación que nos permita una relación con afecto, con empatía y con respeto a los sabores, a los saberes dentro de una lógica de interculturalidad de nuestro país. No olvidemos que nuestro país es uno desigual, es uno heterogéneo, es uno que tiene desarrollos distintos, desiguales y que a la vez las leyes también tienen que ser precisamente considerando estos hechos orientadas a el desarrollo de territorios específicos que permita la articulación, la sinergia de estas leyes, que permita la atención en la búsqueda del bienestar de la población, de las personas. El marco institucional hemos dicho que concierne pues a una política pública, que es aquella que está centrada en lo que vendría a ser el acatamiento del respeto, conforme lo dice la constitución, el derecho al bienestar, el derecho al bienestar, no sólo el derecho a la salud, que es la ausencia de enfermedad, sino al bienestar como una condición básica de la humanización de todas las relaciones que vivimos en nuestra sociedad, de las personas. Tenemos entonces desde el estado la intervención multisectorial del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Trabajo, del MIRIS, a través de planes quinquenales que buscan el aseguramiento universal donde todas las personas accedan no solamente a la seguridad pública, sino también a la posibilidad de poder tener aseguramiento privado, pero que el sistema integral de salud absorba toda la demanda de la población porque es un derecho constitucional, un derecho consagrado, inalienable, inembargable e ineludible. Igualmente la participación social y comunitaria es el marco institucional para la aplicación de las políticas de salud. La promoción y la prevención viene a ser uno de los elementos centrales mediante el cual vamos a tener posibilidades de mejorar el entorno. En el caso de lo que es la promoción se actúa sobre los determinantes sociales de la salud y en el caso de la prevención básicamente se viene a trabajar el tema de la reducción de aquellos factores de riesgo que permita menor impacto para nuestra población en cuanto a su salud. Las intervenciones en salud mental entonces se dan en un marco de un modelo de atención comunitaria en salud mental que incluye diversos procedimientos que incluye la intervención de varios profesionales a través de una participación interdisciplinaria y con una lógica y un enfoque comunitario. La intervención de salud entonces se adecua a las necesidades terapéuticas de los usuarios y no es al revés. Los cuidados de la salud mental en el ámbito de la comunidad deben ser desarrollados por expertos comunitarios que son aquellos que van a ser formados por la labor psicológica o por la labor médica o por la labor de los profesionales que tienen que ver con la salud en la medida que necesitamos actores locales que respeten, que se inserten, que vivan con la comunidad y que reconozcan la idiosincrasia de esta comunidad para poder hacer con ellos una red de protección, una red que permita fortalecer la capacidad resolutiva de la propia comunidad en defensa de su de su integridad de salud y también en defensa de las posibilidades de bienestar a los cuales tienen derecho. La educación, la investigación en recursos humanos también es una situación básica que se debe dar dentro de la lógica de la política de fortalecer la capacidad del Estado en cuanto a lo que es su mejoramiento, en cuanto a lo que es su capacidad resolutiva. Vemos cómo hoy a través de las normas que permiten la capacitación y el desarrollo de personas dentro de lo que es la administración pública, se está insertando contenidos que deberían ser orientados no solamente al fortalecimiento de capacidades o de habilidades socioemocionales de los servidores públicos, de quienes trabajan en el Estado, sino también debería permitirnos orientar un enfoque hacia la prevención de un flagelo que ha sacudido no solamente las entrañas del Estado, sino ha resquebrajado la psicología básica de la sociedad, que es nuestro autoconcepto y nuestra identidad, la corrupción. Lo hemos vivido en carne propia y estamos viendo no solamente los efectos económicos que ha tenido esta para nuestra sociedad. Son miles de millones de dólares que se van del presupuesto nacional en estos hechos. Entonces es necesario que estas políticas, que estas actividades de capacitación para la función pública, en lo que corresponde a desarrollo de personas, se incorpore los contenidos que permitan el afrontamiento del tema de la corrupción en una lógica de integridad y en una lógica de control de momentos o de conductas antinormativas que perjudiquen a nuestra población, a nuestro Estado, en la lógica de encontrar mecanismos que resuelvan sus problemas. El Estado tiene razón de ser en tanto y en cuanto brinda condiciones para el desarrollo de los ciudadanos, de las personas. El Estado es aquel proveedor de servicios de seguridad, de justicia, de educación, de salud, que es la que estamos hablando. Tiene también la función de dar protección en cuanto a lo que vendría a ser la posibilidad de los factores que generan sobre todo bienestar. Entonces hay disposiciones complementarias en la ley de salud que nos permite darle una orientación a todo este tipo de trabajos. ¿Cuál es el impacto de la situación nacional en la respuesta psicológica de las personas? Hoy que estamos viviendo una crisis sanitaria mundial, una crisis en la que no hubo ningún gobierno, ningún Estado, ningún líder del mundo preparado para una, para la eventualidad de una, de un desastre como el que estamos viviendo hoy. La crisis sanitaria es solamente la expresión de una de las crisis. Estamos viviendo una crisis planetaria que tiene implicancias en el medio ambiente y en lo que viene a ser la repercusión en el cambio climático. Tenemos una crisis económica que tiene grandes repercusiones en los temas sociales de la humanidad. Tenemos una crisis sanitaria que a todas luces ha puesto de cabeza al mundo, ha puesto de cabeza a la humanidad y ha revelado nuestras condiciones de debilidad en la que estamos viviendo actualmente. En el país hemos constatado cómo nuestro Estado no ha tenido y ni tiene la capacidad de poder atender los servicios básicos de salud. Vemos cómo nuestro Estado no ha tenido la capacidad ni tiene aún la capacidad de poder dar seguridad. Vemos cómo nuestro Estado con este tema de Odebex que nos sacude a todos, que nos duele a todos los peruanos, ha reflejado y ha revelado las condiciones de cómo se manejaba la economía de nuestro país. Cómo era que no nosotros, a pesar de que teníamos un acuerdo nacional, no éramos quienes decidíamos qué hacer o qué no hacer dentro de lo que es la política de infraestructura, por ejemplo, en nuestro país. Eran otros, los organismos fácticos, como los llaman, quienes decidían qué hacer, en qué momento y a qué costo hacerlo. Eso ya no debe pasar. Eso se ha puesto en evidencia. Los problemas sociales que han impactado en la salud mental, de acuerdo a lo que se ha establecido en una exposición que hizo el director de salud mental del MINSA, el doctor Cutipe, él establece que hay una exposición al riesgo de contagio, que es uno de los temores principales de la población. Aún la pobreza sigue siendo una condición preexistente y que con la pandemia se ha agudizado, se ha recrudecido, se ha extendido y se ha profundizado. Vemos cómo las desigualdades sociales han abierto brechas nuevamente y que las inequidades consideradas como actos de injusticia frente a poblaciones que deberían tener acceso a las oportunidades de desarrollo no se han hecho. Hemos visto cómo había una insuficiente solidaridad y apoyo mutuo, no sólo dentro de todos nosotros, sino también había una división, una innecesaria, un necesario bloqueo de las interrelaciones naturales que deben tener nuestras sociedades, nuestros pueblos en el Perú. Vemos cómo la corrupción, como ya lo hemos dicho, ha exacerbado no solamente la violencia en el hogar, la violencia social, la violencia política, como ya lo hemos visto. Y hay pues una constatación de que estamos viviendo un precario sistema sanitario con esta situación. ¿Cómo afectó la crisis sanitaria? Estamos viendo pues cómo que nuestra población ha tenido diversas expresiones en las cuales hemos podido notar que por lo menos del 20, del 10 al 10 por ciento de los trastornos mentales o disfuncionales se han incrementado. Cómo la mortalidad temprana de estas personas afectadas en su salud mental o que sufren trastorno mental están viviendo como parte de una situación en la cual la mortalidad se ha cortado. Si antes podían vivir hasta 30, 40 años, ahora quizás fallezcan antes de ese tiempo. Vemos como los años de pérdida de vida saludable que se estima hoy en 30 mil millones años vida de nuestra población que se está perdiendo por problemas de salud mental. Hay un creciente deterioro de la capacidad productiva de nuestro país producto de esta crisis donde las personas y las empresas que laboran en ella están siendo afectadas severamente. Hay un deterioro de la base material de las personas y de las familias. Hay una pérdida del soporte familiar y comunitario natural de las personas y de las redes psicosociales a las cuales tenían acceso anteriormente y que hoy probablemente estas se hayan deteriorado. Damos y constatamos una respuesta débil del Estado y sus instituciones para encarar una crisis de la embaradura en la que estamos viviendo. Los efectos de la salud se han dado pues en el sentido siguiente, ¿no? Teniendo en referencia a lo que el autor de la diapositiva anterior nos había explicado y nos había dado, ¿no? En el sentido de que hay siete de cada diez personas afectadas con algún problema emocional o algún problema en su salud mental. Vemos que las respuestas diferentes a los estresores psicosociales son distintos en nuestra población. Hay poblaciones más resilientes como otras que no son, que son menos resilientes. Vemos como los sectores C, D y E de nuestra sociedad, que son particularmente los trabajadores y los informales o trabajadores independientes, son los que más sufren como consecuencia de la pérdida de estas redes de apoyo comunitario o redes de solidaridad, o ley, o redes de solidaridad en las cuales se desempeñaban anteriormente. La afectación es más severa en las personas mayores de 25 años y seis de cada diez niños con ansiedad por el confinamiento. Vemos cómo se ha incrementado la ludopatía o las adicciones a los juegos online, que todavía no está dimensionado adecuadamente. Vemos cómo se ha incrementado el consumo de tabaco y de alcohol. Vemos cómo se ha incrementado las relaciones violentas en los hogares. Entonces, es necesario tener nuevas políticas de nuestro sistema de planificación nacional dentro del acuerdo nacional. Los retos del Perú hacia el bicentenario están establecidos en el plan 2030-2050, que ya la comisión de planeamiento estratégico que se llama el CEPLAN está desarrollando. En esta se plantea como objetivo general construir una sociedad resiliente y sostenible. El cambio climático dice que se afectará no solamente a grupos que estén vulnerables, sino a toda la humanidad. La estabilidad de la naturaleza está afectada y las relaciones nacionales e internacionales de todo el mundo también lo están. La estructura productiva del país no será la misma. En cambio, hay la necesidad de plantearnos políticas que nos permitan preservar las condiciones de una vida positiva, de una vida sostenible en nuestro país. Vamos a ver que las enfermedades ya no serán las mismas. Habrán nuevas enfermedades y con ellas nuevas demandas de las personas que harán pues a la sociedad y al Estado en su conjunto. Y como siempre, lo estable, digámoslo así, entre comillas, serán pues la carencia de los recursos que siempre han sido escasos. Mientras sigamos con este mismo patrón de acumulación de la riqueza en el mundo, siempre habrá estas brechas inmensas en los cuales los recursos serán inalcanzables para las grandes mayorías de nuestro país. ¿Cuáles son los retos que plantean las políticas públicas desde el CEPLAN? Establece que las personas deben alcanzar todo su potencialidad o todo su potencial en igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar de una vida digna. No nos olvidemos que dentro de unos cinco años el país no sólo tendrá 33 millones de habitantes, sino tendremos tres millones más. Y de toda esa población, alrededor de un tercio será una población que esté ingresando a la tercera edad. Hay inmensos retos de nuestra población, de nuestro Estado, del conjunto, de la sociedad, de todas sus instituciones para plantear políticas públicas para atender los fenómenos, los problemas que se vienen. Esta situación de crisis nos ha llevado a una posición en la que necesitamos, antes que la discordia, necesitamos la concordia de todos los peruanos para implementar políticas públicas sostenibles, políticas públicas eficaces y eficientes dentro de lo que es toda la nomenclatura de las cinco primeras tareas políticas que dio el acuerdo nacional. Necesitamos entonces una sociedad democrática, un Estado moderno que tenga desarrollo sostenible, con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Necesitamos un Estado moderno, transparente y descentralizado que sirva como nomenclatura para que sus ciudadanos puedan desenvolverse en un clima de paz, de armonía, de prosperidad, para poder alcanzar estándares de bienestar más o menos realizables. En conclusiones, entonces, vamos a establecer lo siguiente, a manera de conclusiones generales, que las políticas públicas de nuestro, en el Perú, están en proceso de maduración y consolidación, habiendo aportado, pues, al reordenamiento de las actividades de la gestión del Estado. Estas políticas de Estado para el mediano y largo plazo se han establecido ya de una manera consensuada y que son no solamente ley, sino son entendidas por lo menos por amplios sectores de la sociedad que ven en estas posibilidades el desarrollo de nuestro país hacia objetivos claros en un mediano y largo plazo. Vemos cómo el sistema político, que es donde se aprueban las políticas públicas, resta velocidad a la aplicación de las mismas. Las reformas políticas son deuda a la sociedad. Si bien es cierto, nuestro sistema político no tiene partidos fuertes y no tiene partidos de mercado, donde no son partidos que tengan ideales, que tengan programas, que tengan ideología, que le den un sentido y diferenciación entre uno y otro para que el ciudadano pueda elegir qué cosa es lo que más le conviene. Hoy los partidos se han convertido en herramientas de gente que no tiene los escrúpulos necesarios dentro de una lógica de ética para poder participar y darle concreción precisamente a estas políticas de Estado. Queremos decir entonces que acá hay la necesidad de implementar condiciones que nos permita el desarrollo de políticas públicas orientadas hacia el bienestar de la población y el sistema político tiene que hacer el aporte necesario para que esas políticas se plasmen, sean consensuadas y sean desarrolladas. Luego de 20 años el acuerdo nacional ha hecho importantes avances que han influido decisivamente en la formulación y actualización de las políticas que hemos mencionado anteriormente. Las políticas públicas de salud están modernizando de una u otra forma la gestión del Estado. La ley de salud mental tiene importantes avances. Sin embargo, es perjudicial para los usuarios de los servicios psicológicos no catalogados como enfermedad mental y la función diagnóstica del profesional del psicólogo también ha sido afectada por dicha norma en virtud de lo cual nosotros como psicólogos debemos reivindicar no solamente nuestra profesión sino reivindicar lo que el Estado de derecho faculta que es la defensa de la ley del trabajo del psicólogo. Esta es nuestra ley y nosotros debemos de defenderla. Defenderla no solamente por el criterio de legitimidad que concierne a la aplicación de cualquier norma en el país sino también porque es necesario respetar el Estado de derecho y al respetar el Estado de derecho respetaremos lo que está constituido en la ley. Es necesario reivindicar la labor de nuestros psicólogos clínicos, de nuestros psicólogos de la salud que tienen la labor diagnóstica en cuanto estén preparados competentemente para dar diagnósticos en el ámbito y en la función que le compete dentro del sistema de salud. Los psicólogos en general tenemos que defender nuestra ley, tenemos que defender nuestra profesión y tenemos que defender también la institucionalidad de nuestro colegio de psicólogos. Vemos pues cómo entonces las políticas públicas en el Perú están en proceso de maduración y consolidación habiendo aportado al reordenamiento de las actividades de gestión del Estado con políticas que han permitido proyectar un horizonte de mediano y largo plazo. El sistema político que es donde se aprueban las políticas públicas resta velocidad a la aplicación de las mismas. Las reformas políticas son deudas todavía para nuestra sociedad. Algunas recomendaciones que nos permitimos plantear en este congreso a raíz de la formulación de las políticas públicas. No olvidemos que la razón de ser de nuestra función como psicólogos está orientado pues a resolver los problemas de las personas, los problemas psicológicos de las personas, los problemas que impiden el logro de condiciones básicas para alcanzar el bienestar de las personas. Esa es nuestra razón de ser. Por lo tanto, hacemos algunas recomendaciones en torno a ella, sobre todo en la orientación de que nosotros tenemos hoy en el marco de toda esta crisis mundial que estamos viviendo con ocasión de la pandemia, una oportunidad para reposicionar o para posicionar la psicología en la búsqueda del bienestar de las personas. Queremos hacer una primera recomendación al Ministerio de la Salud y a la Dirección de Salud Mental para que asuma e incorpore el enfoque de resiliencia aceptado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, promoviendo el bienestar de las personas para transformar la adversidad en oportunidades. Hacer que con esta lógica se intervenga y se fortalezca los factores protectores que determinan los factores determinantes sociales de la de la salud. Fortaleciendo a la vez los recursos de las personas, las familias y las comunidades. Debemos, con este enfoque de resiliencia, reducir los impactos de los estresores psicosociales que producen, que produce particularmente en esta crisis sanitaria, en esta coyuntura nefasta que estamos viviendo, desastrosa, que estamos, dolorosa, que estamos viviendo, como es el COVID-19, podamos promover el cuidado y el cuidado mutuo entre todas las personas, sobre todo promoviendo conductas normativas, comportamientos normativos que permitan a las personas acceder a las condiciones de seguridad frente al riesgo que implica el contagio y la muerte eventual de las personas que con alguna, con un factor de desgracia puede acaecer. En segundo lugar, queremos proponer y exigir un aumento significativo del presupuesto sectorial, en particular para atender las actividades de la salud mental del país. Una de las políticas de Estado que vimos al principio establece que necesitamos un Estado transparente, eficiente. Ese Estado eficiente tiene que permitirnos a nosotros acceder a las condiciones mínimas para poder lograr el bienestar básico de la población, el bienestar básico de las personas, el bienestar básico de las familias. Sin embargo, no podemos hacer mayor cosa si es que no hay presupuesto, si es que los presupuestos están orientados hacia otro tipo de prioridades que no están, que no se revelan, porque el papel puede aguantar todo, como se dice en términos populares. Sin embargo, hay la necesidad, hay la exigencia para que el aumento sea en montos significativos, para que de esta manera podamos por lo menos estar en estándares internacionales. Se sabe que para salud mental a nivel internacional se asigna de los sectores, en este caso del Ministerio de Salud, el dos, hasta el 2.5 por ciento, pero en el Perú no llegamos ni al 0.5 por ciento del presupuesto del sector para las políticas, para atender las actividades, los planes, los proyectos de salud mental. Esencial, le quedan ocho minutos para... Sí, vamos a acabar. Entonces, tenemos que proponer y exigir un aumento significativo del presupuesto sectorial como política pública. Tenemos que aceptar y tramitar mediante el proyecto de ley, las rectificaciones de todas las vulneraciones a la ley del trabajo del psicólogo acaecidas en los últimos 12 meses. Proponer, igual que en coordinación con el Colegio de Psicólogos del Perú, se incorpore a las actividades de la Escuela Nacional de Salud, contenidos de capacitación permanente relacionados a la función psicológica con un enfoque de resiliencia. Está bien que haya un enfoque médico o biomédico para la atención de los problemas o de los trastornos de la salud mental. Eso está bien. Pero está mal que solo sea ese el enfoque. Debemos darle una amplitud, una extensión, para que la labor psicológica se inserte, sobre todo con un enfoque psicológico, social, social, comunitario, nuevo, amplio, de extensión, que pueda ser implementado en las comunidades con una posibilidad de ampliar la eficacia de los servicios de salud mental. Igualmente, queremos plantear que la Escuela Nacional de Salud Pública inserte en los contenidos de capacitación estos temas que están relacionados con la labor psicológica. En quinto lugar, debemos exigir al gobierno y a las regiones, a los presidentes regionales o a las autoridades regionales, según corresponda, el cumplimiento progresivo de las leyes que establecen que debe haber un psicólogo por cada colegio. No olvidemos que esta ley se ha modificado y que hoy el psicólogo es parte de la comunidad educativa y es necesario entonces que como parte de esta comunidad educativa, mediante plazas para psicólogos, debidamente presupuestada para los psicólogos, se desarrolle pues la incorporación progresiva de nuestros profesionales en estos espacios educativos, en estos espacios formativos. Es necesario que desde la escuela se pueda se pueda desarrollar el rol de la familia. Sabemos todos nosotros que el rol de la familia es desarrollar el autoconcepto, desarrollar la autoestima de la persona, la autoeficacia de la persona a través de las actividades que promuevan el afecto entre padres e hijos. El rol de la escuela tiene que ser fortalecido, no tiene que ser el espacio solamente donde se den contenidos académicos para desarrollar la inteligencia factorial. También debe ser espacios donde se haga desarrollo del ejercicio de la ciudadanía y donde se incorpora en contenidos que permita, como política pública, la adquisición de habilidades socioemocionales para que nuestra juventud, nuestra niñez y nuestra juventud universitaria pueda tener condiciones para tener una convivencia sana dentro de la sociedad y evitemos la violencia. Promovamos la armonía. Entonces hay diversas situaciones que hay que exigir. De la misma forma, hacer que se incorpore, como ya lo dijimos anteriormente, dentro de los contenidos de capacitación del desarrollo de personas que está establecido por ley a través del órgano rector que es servir, se ponga énfasis en los contenidos para afirmar la integridad y la lucha contra la corrupción en la administración pública y en la función pública. A nuestro colegio de psicólogos recomendarle que promovamos en forma conjunta la declaratoria de interés público nacional, la protección y atención de la salud emocional de las personas a través de la ciencia, la profesión psicológica en estos momentos de cambios incesantes e impactantes. De esta manera podamos fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud mental comunitaria, mejorando la capacidad y la competencia preventiva y promocional de dichos servicios hacia un modelo psicosocial de desarrollo psicológico comunitario que vaya, vaya más allá del afrontamiento del aspecto médico de la enfermedad mental o de los efectos de los problemas mentales que tiene en su comportamiento de las personas que lo padecen. Debemos estudiar entonces desde nuestro colegio proponer un modelo de atención a la problemática psicosocial que vive nuestro país. De la misma forma debemos de hacer los modos posibles para declarar en emergencia los servicios psicológicos y la acreditación profesional con la finalidad de superar la dispersión de criterios económicos y procedimentales en el ejercicio profesional. Tenemos muchos colegas que tienen una actuación, vamos a decir, no muy aceptable. Es necesario entonces que nuestro colegio armonice, desarrolle, proponga mecanismos que permitan por lo menos una estandarización de procedimientos y de aspectos económicos que conciernen a los servicios que prestan en forma privada. Debemos igualmente hacer que se gestione la suscripción de convenios con los gobiernos subnacionales, es decir, con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales o con los gobiernos distritales o los centros poblados que ahora tienen a tu autonomía económica administrativa para desarrollar proyectos de prevención y que nos permitan con un enfoque de resiliencia demostrar que es posible tener una nueva manera, una nueva mirada a la resolución de los problemas en este horizonte de bienestar para nuestra colectividad. política. Es necesario entonces reconocer que si no estamos en la mesa, como dijo una ponente, una colega americana en una ponencia que hizo para el colegio de psicólogos, si no estamos en la mesa, terminaremos en el plato. Muchas gracias.